Buenas tardes, queridos suscriptores. Esta tarde nos encontramos acá en la Plaza Libertad junto a Don Paulito, encargado del Supercombo Cuscatleco. Tenemos a Yajaira y a los demás señores del Combo Cuscatleco. Don Paulito nos pidió esta entrevista para platicarnos de qué eventos tiene usted estos días festivos que se aproximan, Don Paulito. Señoritas escritores y los señores inspectores que se encuentran aquí dentro de nuestro país. Por aquí Don Paulito está presente con Don Paulito Espadilla y su integrante del Combo Cuscatleco en nuestro país, El Salvador. Nosotros tenemos, él me pregunta si tenemos eventos, cuántos eventos tenemos para estos días que estamos en las fiestecitas de nuestra madrecita. Nosotros tenemos para el viernes 7, primer compromiso. Domingo 9 tenemos dos compromisos y lunes 10 tenemos otros dos compromisos que ya los tenemos firmados ya. Ya estamos listos para ir a cumplir nuestros compromisos porque a mí me gusta ser honestos y ahorrados en el compromiso que el cliente me llama. Nosotros lo haremos presente con todo el corazón. Esas son mis palabras y ahorita les quiero decir que yo les mando muchas felicitaciones, saludos a todos. Diosito, Diosito lindo el corazón y para que me dieran la ayudita de mis instrumentos musicales que los tengo siempre y con esos instrumentos yo me siento muy contento y estoy siempre con el Combo Cuscatleco en alto. Siempre yo pues me siento dándoles gracias a todos mis suscriptores que me ayudaron, suscriptoras que me ayudaron y otros corazones de otros oyentes del Combo Cuscatleco. Otros señores seguidores del Combo Cuscatleco. Y yo me siento muy contento. Aquí tengo presente a Yajaira, también que es la bailarina estrella del Combo Cuscatleco. Un saludo ahí a los suscriptores, Yajaira. Un saludo de parte de mi persona, para todos los escritores de todas partes que sea. Yajaira, usted podría mencionar junto a Don Paulito si el Combo se encuentra bien en este momento o sigue teniendo necesidades el Combo Cuscatleco. Pues podría ser por los uniformes, ¿verdad? Pero dicen que ya los están haciendo, ¿verdad, Don Paulito? Ah, pues ya está, ya lo mejor. Rapatos ya hay, gracias a Dios, zapatos, este, no sé si uniformes, si ya lo están haciendo. Ah, ok, perfecto. No digo, aparatos porque los mandaron, gracias a Dios, pues, oyeron, ¿verdad? Solo le quedó pendiente algo, ¿verdad, Don Paulito? ¿Qué fue lo que le quedó pendiente? Dígalo. Señores, con todo respeto y el corazón les digo que me quedaron pendientes. Yo solicité una concertina y solicité una conga, porque la que tengo aquí, la están viendo, es que ya está dando la última. La última hora. Y ahí yo me sento hasta penado, pues, porque mis recursos económicos... Son cortos, ¿verdad? Como para poder comprar una. Yo necesito, pues, de corazón se los hablo y se los vuelvan a repetir. Hay algunos corazones allí que oyentes, seguidores de este grupo musical, los Cucatleco del Ritmo. Yo, pues, me brindan una ayudita para poder obtener completamente los instrumentos todos nuevos. Yo ahí tengo mi saxofón, que fue donado también. Ahí lo tengo. Y solo espero hallar un saxofonista responsable, honrado, honesto y formal. Y me van a ver siempre con el Super Combo y su saxofón, que fue donado también de todos ustedes. Yo aquí muestro, digamos, la viruela, muestro aquí en cuanto abajo, que está, y esta concertina, esta concertina que tengo acá, pues, ya la concertina ya me está dando las últimas indicaciones y me da pena decirlo. Pero yo me siento con vergüenza, pero me veo, pues, necesitando esa ayudita, pues, señores. Don Paulito, si algún suscriptor o varios suscriptores están dispuestos a ayudarle, quizás, paso a paso, primero una conga y luego ver si la concertina, ¿verdad? ¿A qué número se pueden comunicar con usted para poder, pues, hacerle, ir como recogiendo ese dinerito para que usted pueda hacerse de su conga? Eh, señores, me pueden llamar al teléfono 77-63-4950 al 71-74-1173. Yo con todo el corazón recibo su llamada y yo los atiendo como representante del Combo Bucatleco. Estos son los mismos números para contrataciones del Combo, ¿verdad? Sí, exacto, exacto. Son los mismos números para cualquier contratación de cualquier fiesta social. Yo he atendido por su propietario que está frente con ustedes. Vuélvamelo, a repetir los números, por favor. Señores, los números para contrataciones son del Combo Bucatleco. 77-63-4950 y el otro es 71-74-1173, señores. Ese corazoncito de Dios les va a proveer, les va a dar bendiciones y entonces yo, aunque llore al aire, como ustedes lo ven, algunas veces he llorado de alegría, de emoción, que este Combo, pues, siempre, Diosito, lo mantiene. Exacto. Y ya por ahí, pues, yo me siento tranquilo, porque aquí tengo a dos albores. Exacto, sí. Y él trata de la manera de que, ayúdame con el Combo y que ustedes pongan su mano, su corazoncito, en lo que puedan. Nosotros vamos a sentir contentos, ya uniformadito, pues, el Combo va a tener otra presentación. Entonces, ahí dejamos el llamado para que, si algún suscriptor quiere ayudarle, porque sí vemos que su conga, pues, ya necesita, pues, un cambio, ¿verdad? Eh, me dicen la, ¿cómo? Perdón, se me... Concertina. Concertina, concertina es. Necesita también ahí, este, un cambio, pero quizás ahorita lo más urgente sería lo de la conga, ¿verdad? Así es que don Paulito deja ahí lo que son los números de teléfono, siempre apelando al buen corazón de los suscriptores, para que, pues, puedan hacer el sueño realidad de estas personas que se ganan la vida día tras día, eh, pues, si dependen y viven de lo que es la música, ¿verdad? Y como yo dije en entrevistas anteriores, don Paulito, ¿cuánto cobran por canción? Un dólar, un dólar. ¿Y se reparten entre cada uno de ese dólar? Veinte centavos cada uno. Para poder comprar un instrumento se les hace bien difícil, ¿verdad? Muy difícil, muy difícil. Entonces, ahí dejamos el llamado. Recuerden, si usted quiere, pues, ayudarle a que don Paulito, él ya dejó los contactos o se pueden contactar conmigo. Ahorita, pues, vamos a dejar las palabras de despedida de don Paulito y nos van a tocar algo por ahí. Con todo gusto yo les voy a cantar una música alegre para que baile ya Jairo, para que vean, pues, de que el combo suena. Exacto. Y le doy gracias al señor. Y sonaría mejor con una conga nueva, ¿verdad? Con una conga mejor, yo me diría más. Ahí está, vamos a ver entonces en acción al combo que usted le puso. Vámosle con todo, pues. 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 ¡Aire, aire! 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 ¡Aire! ¡Aire, aire! 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 ¡Aire, aire!